No voy a permitir que absolutamente nadie me esté diciendo cosas. Cuando yo llegué a Televisión Azteca hice esto. Fui directora de producción. Pues aquí no hay... Me p*** la cabeza. Tienen que ser tremendamente responsables. ¿Cómo reacciona Televisión? Eh, reaccionó... Pues muy en... Aunque muchos aseguran que Patti Chapoy casi casi es la dueña de TV Azteca, ella quiere más y más poder en la televisora de la Jusco. Y es que recientemente se dio a conocer que Sandra Smester renunció a su puesto, de manera muy sorpresiva. Por lo que a Patti ya le están señalando como una buitre, que anda ahí rondando para quedarse con este puesto. Si Patti logra obtener este puesto de trabajo, ella sería la número 2 en la televisora de la Jusco, solamente por debajo de los dueños. Cuando se dio a conocer que este puesto ya había quedado libre, Patti Chapoy se puso manos a la obra, puso en pausa sus demás proyectos, y habló con Salinas Pliego, para decirle que ella merece este puesto. Y es que además de tener bien puesta la camiseta de TV Azteca, ella prácticamente le ha entregado toda su vida a la televisora. Sandra Smester junto con Alberto Ciurán hicieron todo lo posible para que Patti no tuviese más poder en la televisora de la Jusco. Pero ahora que ellos dos ya no están, Patti tiene todas las de ganar. Si ella obtiene el puesto de directora de contenidos, nada la detendrá. Sin embargo, obtener este puesto no es nada fácil, aunque seas la gran Patti Chapoy. El perfil que están buscando para este puesto, es para una persona con experiencia, con edad, joven, y con mucho dinamismo. Patti Chapoy puede tenerlo todo, pero también ya tiene 73 años de edad, así que ese requisito definitivamente va para abajo. Además, Patti Chapoy ya ni siquiera asiste a su propio programa ventaneando. Ella de vez en cuando aparece, como que solamente para marcar presencia. Pero de ahí en más deja a los demás presentadores que hagan todo el trabajo. Ella simplemente llega y cobra, por lo que obtener este nuevo puesto, le haría tener muchísimo más trabajo. Cosa que a su edad, pues ya sería algo difícil, porque Patti tendría que buscar talentos, estaría a cargo de la programación, y obtener muchísimas labores más. Fuentes cercanas aseguran que Patti Chapoy solicitó una junta, para dar a conocer que ella tiene casi 3 décadas en la televisora, que por esta razón merece claro un ascenso. Sin embargo, a Patti Chapoy le recordaron que también la televisora la ha salvado de muchas, por lo que al final de cuentas, la balanza está muy pareja. Pero a ver, hagamos de cuenta de que Patti Chapoy se queda con el puesto. ¿Qué pasaría? Se dice que lo primero que Patti Chapoy haría, sería eliminar definitivamente al reality show La Academia. Y es que a través de medios de comunicación, se dijo que la periodista aseguró, que al ver que estaba La Academia en TV Azteca, ella prefirió cambiarle. Tal vez le puso en el canal de las estrellas. Si Patti se queda con este puesto, los principales beneficiados, por supuesto serían Daniel Bisoño, La Choco Pérez, Pedrito Sola y los demás trabajadores que Patti tiene a su cargo. Y aunque dicen que el sueldo en este puesto laboral no es tan atractivo, el poder que conlleva es lo que más le interesa a la periodista de espectáculos. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.